Despertar en la camita como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor Vamos a tomar la papita como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor ¿Quieres jugar en el agüita? ¡Llegó la hora de ir a almorzar! Sentado en su sillita como le gusta a Amador Ya traigo su comidita, denme un minuto mi amor Jugar con las arvejitas como le gusta a Amador Así espera la mamita mientras prepara el arroz Manzanita molida como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor Y con la guatita llenita como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor Ahora vamos a caminar bebé A tomar airecito Vamos a ver el perrito como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor Toma dos de la manito como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor Ahora a dormir la siestita como le gusta a Amador Ahora a dormir la siestita como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor ¿Ya despertó? ¿Bailemos? Ponemos la musiquita como le gusta a Amador Ponemos la musiquita como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor Y jugar con la pelotita como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor Mira mi amor, ya está oscuro Se ve la luna, las estrellas y todos los niños se van a acostar Ponemos la musiquita como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor Y esperamos al papito como le gusta a Amador La mamita lo hace con todito su amor 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 La mamita lo hace con todito su amor